Aguante un poco más Ya pronto acabará El dolor terminará Y todo será normal Aguante un poco más Ya pronto acabará El dolor terminará Y todo será normal Despacito así salimos Todos juntos como el mar El camino de estación A esta noche a durarte el mar Tengamos la fuerza Corinturemos la que nos amamos Este virus no sale Y quedarse en casa En todo el mar De esta situación salimos Todos juntos como el mar El camino de estación A la noche a durarte el mar Tengamos paciencia Mejor cuidemos Aunque más salimos Que este virus es mortal Y quedarse en casa Mejor hermano La alegría volverá Los niños irán a jugar Nos volveremos a abrazar La tristeza se marchará La alegría volverá Los niños irán a jugar Nos volveremos a abrazar La tristeza se marchará La tristeza se marchará La tristeza se marchará La tristeza se marchará De esta situación salimos Todos juntos como el mar El camino de estación Están muchas horas Tengamos paciencia De esta situación salimos Todos juntos como el mar El camino de estación Y quedarse en casa De esta situación salimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!